No queremos ir solamente a participar a Copa Libertadores y después decir siempre lo mismo de que el grupo fue difícil, que nos fue mal por querer esto, porque hicimos mal esto. La idea es que queremos empezar a trabajar así como lo hemos hecho estos dos días para poder ir a hacer algo más en la Copa Libertadores. ¡Gracias!